Camila es una gordita que no tiene proporción Cuando quiere entrar a casa la meten por el portón Y juega las canicas no se puede acudillar Necesita una piscina para poderse agachar Yo no bailo con ella 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 Yo si bailo con Camila necesito protección Ella siempre cuando brinca me da tremendo pistón Por eso nunca la llevo cuando voy a parrandear Porque pa' poder cargarla necesitan un furgón Yo no bailo con ella 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 Venga, 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 venga Venga, 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 venga